Porque yo salgo De ustedes me quiten Ustedes no corren de ustedes me quiten De ustedes me quiten De ustedes me quiten Ustedes no corren de ustedes me quiten Ustedes no corren de ustedes me quiten Ustedes lo que están delineando Metiendo mano, metiendo mano Está bonita, mi amor, esta del Coteca ¿Te gusta, mi cielo? Sí, está muy chula En realidad te invité para celebrar los cinco años que tenemos de amor Ay, tío, tan linda Ya tú sabes Por favor, camarero Dígame, señor, ¿qué le sirve? Trégame dos pequeñas, por favor ¿Dos pequeñas? Sí, dos pequeñas Vengo ahora Ustedes me quiten Tú estás hermosa, amor Gracias, mi vida, tú también, amor Para mí es un honor ser tu novia Disculpen, disculpen Ustedes no me conocen Ni yo los conozco ustedes Pero yo estoy disparado hace rato ahí Con la jeva mía, tú ves Y me llamó la atención Que usted llamó al camarero Y le dijo Dos pequeñas, ¿verdad? Sí, sí ¿Para quién son las dos pequeñas? Para mi novia y para mí Óyeme, a la verdad que hay mujeres Que están dispuestas a salir a la calle A pasar vergüenza con cualquier loco viejo No te me ofendas, ves No te me ofendas, ves No te me ofendas que a ti no se te ha dicho nada, ves Lo que pasa es que yo estoy viendo lo siguiente Mírale el porte a esa hembra Escúcheme, ves, yo ando con la mía, ves Para que después no crea usted que yo ando involucrándome Con la mujer suya o la novia suya ¡Ve! ¡Ve! Está bien, pero ¿qué es lo que tú quieres decirme? Dime, yo pedí dos pequeñas Sí, ella es una hermosa mujer Es arte y todo eso ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿Usted cree que ella se merezca una pequeña? Óyeme, donde usted llegue con esa hembra La gente lo que está esperando es Mire esos dos tigres, mire esas dos personas Esos dos novios Oye, mirele el tamaño ¿Qué es lo que llama ese tamaño? ¿Qué es lo que llama ese tamaño? ¡Wiki! ¡Allá! ¡Arriba, ves! Entonces usted viene y un pronto No, pequeña, óyeme, ahí La marcó los ojos, la marcó Tú me vas a disculpar, tú me vas a disculpar Pero ellos tenemos cinco años de amores Y ella nunca se me ha quejado Ella tiene libertad para decirme a mí Si no le gusta a la pequeña Y donde quiera que vamos a cualquier sitio Yo lo que pido es pequeña Porque eso es lo que le gusta a ella y me gusta a mí Si ella no se ha quejado es porque no quiero ofenderte Pero yo sé, óyeme Yo sé que en su corazón Ya ella está odiando a la pequeña Óyeme Yo te voy a decir una cosa Como dice un dicho La gente tiene que decidirse Porque si tú te decides Es que ya tú estás decidido o decidiste Porque la baño es la decisión, ve La baño es la decisión, pero mira Dame un permisito, espera Está bien, pero en lo que ella se decide Ella a mí nunca Porque ella tiene Eh, yo tengo cuarto, papá No compra whisky, varios whisky Pero ella nunca me ha dicho que quiere whisky Y yo lo que hago es cerveza ¿Tú entiendes? Perdón Mi amor Te voy a hacer una pregunta Es verdad que tú quieres pequeña Paquete, 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 paquete Paquete, paquete, paquete Paquete, 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 paquete No me digas que espérate Ya estamos claros, ¿verdad? Estamos activos y estamos resolviendo la situación ¿Tú quieres pequeña así o no? Bueno, yo... Bueno, yo... Óyeme, yo te quiero decir Yo quiero pedirte que te decidas Y abre ahora o calle para siempre Bueno, no, no Yo estoy harta de la cerveza Estoy cansada de la cerveza Tengo un gatriti por eso Tú nada más cada vez que salimos Tú nada más cada vez que salimos Tú nada más cerveza, cerveza Este mujerón Esta jumbo no necesita Lo pequeña No se comporta con lo pequeña ¡Estoy harta! De verdad Pero Tile, ¿por qué tú nunca me lo dijiste? Mi hermano, mi hermano Porque yo quiero a ver A ver si tú sangras A ver si tú dices No, déjame brindarle un whisky Una vaina Pero no, mi hermano ¡Estoy harta de la cerveza! Mira, cada vez que yo me acuesto Yo me tengo presadillas ¡Estoy harta de la cerveza! ¡Estoy harta de verdad! ¡Estoy aventada! ¡Estoy aventada! ¡Tengo gases! ¡Está bien! ¡Está bien, mi amor! ¡Dime! Lo oíste bien O agarro y te enseño el celular Que está grabado No, no, está bien Mira, óyeme Gracias por el consejo Y además Hay un refrán que dice Que nunca es tarde Si tu reloj está adelantado Y yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Entonces, mi amor Perdóname Perdona todos estos años Que te he puesto a sufrir Con el lúpulo y la cebada Pero eso no vuelve a pasar No, ya perdón Eso no vuelve a pasar De verdad que no ¡Camarero! Lado pequeño, ¿verdad? No, no Tráigame un whisky Del más caro que usted tenga Porque eso es lo que merece mi mujer Ok, viene whisky Cándale whisky Cándale whisky Tú ves así, hermano Porque usted ve Cuando viene a ver Ustedes iban a salir peleando Lo mejor, la cosecha que tenemos ¡Ey! Ese sí es duro, ese whisky ¡Ey! Ese sí es duro, mano! Lo dije yo, eh Lo dije yo Porque estoy puesto adentro de la coseca ¡Ese matito whisky es duro, eh! ¡Este es faincito, mano! A la próxima Dígale a Juancito que le pongo una vera Sí Que viene por el fusilador ¡No, pues se lo trajimos en el tapado! ¡Oyeme! 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 ¡Este es el whisky! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú es tiempo ese! ¡Ay! ¡Yo! ¡Tú estás duro ese! Bueno, pues gracias, muchas gracias Sí, ok ¿La propina, eh? Sí, señorita ¡Mira, eh, camarero! ¿Eh? Dígame A mí me trae la dos pequeñas ¿Dos pequeñas? Sí, la dos pequeña me la trae Eh, 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 un momentico, un momentico ¿Por qué tú pides dos pequeñas? Ay, que en este negocio es Por la compra de un whisky Y te regalan dos pequeñas Déjame tocar a mí ¡Ey! ¡A la patea!